Sí, la verdad, muchas gracias pues Sebastián y ACNS por la oportunidad, sí, venimos haciendo el trabajo desde que nos eligieron y le agradezco pues enormemente a las comunidades que tuvieron el voto de confianza para esta nueva asociación. Sí, venimos trabajando en todas las jornadas de salud con la Secretaría de Salud, estuvimos en la zona rural mirando el tema del agua potable, entonces vienen unos programas que estamos haciendo y ayudando a las comunidades a salir adelante. Exactamente, estuvimos en la Comuna 7, en el Cabildo Abierto, también escuchando las necesidades de todas las comunidades y estaremos pues allí apoyando todas las necesidades que tienen en cada barrio. De estas jornadas de salud que se le ha visto a su comunal acompañando cada una, ¿qué balance ha dejado hoy que están acá en San Fernando? ¿Cómo ha sido el acogimiento de la comunidad? La verdad es que la comunidad ha acudido al llamado que se le ha hecho a su comunal, Secretaría de Salud y la Administración Municipal porque es que las comunidades no tienen cómo ir a una cita médica, entonces para eso se les está trayendo la jornada en los barrios para que ellos puedan mirar todos los programas que trae la jornada de salud. ¿Cómo seguiría desarrollando la agenda aso comunal ya en este nuevo posicionamiento y en lo que va a estar comenzando el próximo mes de septiembre? Bueno Sebastián, la verdad es que en el próximo día nos estaremos reuniendo con la Secretaría de Salud, con la doctora Mónica para mirar qué barrio vamos a seguir en todas las comunas y poder llevar la jornada de salud que tanto lo necesitan los barrios. Presidentes, líderes, comunales, ¿qué le han dicho? ¿Ha tenido usted el acercamiento con ellos para poder empezar a coordinar reuniones en sus sectores? Sí, la verdad es que varios se me han arrimado y lo vamos a hacer, vamos a recorrer todas las comunas de Cartago, todos los barrios para mirar las necesidades y cómo podemos nosotros ayudarles a gestionar las necesidades que tienen y mirar cómo las podemos solucionar.